No me voy a pintar Yo sé que te gusto mucho Cuando me desnaturar Y llegaré tanto duelo Quiero ver más tiempo Cada segundo que tardas Es un beso que te arrestó Me pone el vestido azul Que es el que te gusta más Y dejaré mi pelo suelto Para que baile en el viento En esta esquina de siempre El aire se ha perfumado Porque en todas las ventanas El amor se está asomando Pero no vino, nunca nos llegó Y mi vestido azul se me arrugó Esta esquina no es mi esquina Este amor llegó, es mi amor Pero no vino, nunca nos llegó Y yo jamás sabré lo que pasó Me fui llorando despacio Me fui dejando al corazón Y me robaste la esquina Y me quedé tan perdida A donde vuelven mis sueños A un callejón sin salida Y me quité mi vestido Que tanto te gusta Total me siento desnuda Total ya no tengo nada Pero no vino, nunca nos llegó Y mi vestido azul se me arrugó Esta esquina no es mi esquina Este amor llegó, es mi amor Pero no vino, nunca nos llegó Pero no vino, nunca nos llegó Y yo jamás sabré lo que pasó Me fui llorando despacio Me fui dejando al corazón Pero no vino, nunca nos llegó Pero no vino, nunca nos llegó Y mi vestido azul se me arrugó Esta esquina no es mi esquina Este amor llegó, es mi amor Pero no vino, nunca nos llegó Pero no vino, nunca nos llegó Y yo jamás sabré lo que pasó Me fui llorando despacio Me fui dejando al corazón Y yo jamás sabré lo que pasó 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 los chicos no quieren salir a cantar ¿qué hacemos con los chicos? ¿al 10 cuánto le damos? 15 ¿no? impresionante los chicos no quieren salir se metieron todos adentro muy bien ¿me hizo un aplauso? sí, eso la verdad que es impresionante es una chica pero es grande ¿estás más tranquila? ¿a quién se los dedicas? a mi abuelo y a mi abuelo que se hicieron muy bien, allá está terminando de arriba suerte bravo Lumi quiero caer las ondas la lluvia en mi ventana sé que el tono será igual no cambiará mañana son veras anil la luna será muy blanca el río será más río no caerá en las montañas ¿por qué? ¿por qué me quedo muy buena? ¿por qué me quedo muy buena? ¿por qué me quedo muy buena? ¿por qué todo es de caldo? ¿por qué sin ti? ya no hay más nada ¿por qué no existe nada? Sin príncipes, sin sueños Porque todo es mentira Porque sin ti ya no hay más vida No hay un sol muy claro Llegarás a buscarme Me iría a causar Nunca vamos los besos y antes Tú seguirás allí Yo seguiré soñando Ese beso que al final te agrobaré Mientras tanto Pero no me quedo muy mal Prendida en tu mirada Porque todo es tejado Porque sin ti ya no hay más nada Porque no existirás Ni príncipes, sin sueños Porque todo es mentira Porque sin ti ya no hay más vida Ni príncipes, sin ti ya no hay más nada Ya no hay más vida Nearte aεί Pero no hay másٌ Así La Chlor A Lions Las Es awareness Mi Gracias.